Y sí puedo decir que Sergio Massa fue casi más aplaudido que Horacio Rodríguez Larreta. Hubo diferentes tipos de aplausos en diferentes momentos. Escuchemos lo que decía Patricia Bullrich. Escuchemos la Bullrich. Acabamos de dar a conocer nuestras propuestas, las propuestas de la fuerza del cambio para el campo. Nosotros tenemos la decisión de salir lo antes posible del CEPO. Creemos que el CEPO es un Pac-Man que se come todas las reservas, todos los dólares. Queremos salir de los parches que ha generado este gobierno. Yo si fuera el jefe de compañía de Bullrich diría no hables más. No, dejá. No, yo si fuera el jefe de campaña. Jugar de todos los balones. No, yo si fuera el jefe de campaña diría mira Patricia, todo bien, no hables más, no hables más. Cada vez que hablas metes la... sos como una media, metes la gamba, cada vez que hablas metes la pata. No hables más. A Mireia le diría lo mismo, no hables más, muchachos, no hables más. Porque Patricia Bullrich es de un nivel de chatura intelectual que me llama poderosamente la atención. Mireia es un chato político, lo entiende, no sabe nada. Patricia Bullrich es de una chatura intelectual que cree que convence no diciendo nada. Fue la... Fue la... Fue la... Fue la... Gracias.